Música Ofreciendo capacitaciones, cursos y demás al gobierno de Noblaredo se está comprometiendo para brindar mano de obra calificada a la industria maquiladora de la ciudad ya que este rubro es uno de los mayores generadores de empleos y es que lo que se busca es que más personas tengan los conocimientos adecuados para las empresas por lo que este 26 de marzo se llevará a cabo un programa de capacitación industrial para hombres y mujeres Estamos trabajando muy de la mano también con Index con todas las empresas y preguntándoles en qué podemos coadyuvar para que ellos tengan esa mano calificada que necesitan de parte de los habitantes de nuestra ciudad y bueno, hemos estado trabajando con ellos nos están pidiendo algunos talleres algunos prototipos de ciudadanos que necesiten que los estemos capacitando estamos trabajando con el CONALEP y con algunas otras puedan darles un certificado para que ellos puedan tener ese estudio Aunque la pandemia COVID-19 afectó la industria maquiladora esta se ha recuperado y están creando nuevos empleos El deseo de estar creciendo nos detuvo nos dio un retroceso yo diría que un 10% sin embargo ya ahorita en el 2022 estamos reportando Tienen en este momento 37 mil empleos directos entonces de los cuales es importante para Moraredo Además debido a que muchas empresas están creciendo se han activado programas para contratación de personas en colonias Estarle dando seguimiento porque pues obviamente aquí es de estar constancia seguimiento estamos acercando les están acercando las empresas y ahí mismo se hace la conexión y si cumplen con los requisitos ya se están contratando los empleados Cabe mencionar que Novo Laredo es uno de los municipios con menor tasa de desempleo en el estado de Tamaulipas Con imágenes de Gil Rodríguez para ERN Noticias Abdiel Pérez Ibarra